Latitud Megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio, es muy grato para mí saludarlos aquí. Hoy vamos a hablar de los derechos de los animales, y es que los animales tienen capacidad de sentir dolor y sufrimiento y por lo tanto desde el punto de vista jurídico y ético, son sujetos de consideración ética, moral y jurídica. En este aspecto es muy importante recalcar que con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México tenemos ahora como habitantes de la Ciudad de México la obligación jurídica de tratar con respeto y dignidad a los animales, es decir, evitarles cualquier tipo de sufrimiento y dolor, ya sea mediante una acción u omisión. Esto está marcado así en el artículo 13, apartado B de la Constitución de la Ciudad de México donde nos establece que tenemos el deber ético y la obligación jurídica de no producir ningún tipo de sufrimiento y dolor hacia los animales. Ahora bien, esta Constitución está complementada por lo que nos señala la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal que en su artículo tercero, fracción primera, define a los animales como aquellos entes orgánicos sintientes que responden ante los estímulos de su medio ambiente con la capacidad de sentir dolor y sufrimiento y que tienen movilidad propia. Bien, en este aspecto también es importante recalcar que ese mismo artículo, pero en la fracción 28, no señala lo que debemos entender por maltrato animal, y es que el maltrato animal es toda acción u omisión tendiente a causar sufrimiento o dolor en el animal, lo cual implica un detrimento en su salud y bienestar. Es importantísimo recalcar que el maltrato animal va desde la sofilia, las peleas de perros, cuando lastimamos a los animales de cualquier manera, incluso en investigaciones científicas donde no es justificable el sufrimiento de los animales, el abandono, cuando no se les administra atención ni alimento a los animales, atención médica, y también cuando evitamos darles un espacio apropiado a los animales para que ellos tengan la movilidad adecuada. No podemos tener animales encadenados en azoteas ni expuestos a condiciones insalubres y tampoco poco aptas en el ambiente. Es necesario recalcar que también maltrato animal implica el humanizarlos y no respetar su naturaleza. En este aspecto, todo esto que les acabo de mencionar son formas de maltrato animal que debemos evitar ante todo porque ahora tenemos la obligación jurídica de hacerlo así. En este sentido, es muy importante declarar que tenemos a la Brigada de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y también a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de la Ciudad de México donde se pueden hacer las denuncias hacia maltrato animal. Y es algo que tenemos que empezar porque es parte de Construir Ciudadanía. Nosotros tenemos que tratar con respeto a los animales porque así también como seres humanos nos dignificamos. Gracias. Latitud Megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente El análisis de la maestra Aida del Carmen San jersey Gracias.